Nos estamos preguntando el porqué de tanta incidencia del coronavirus en la provincia de Soria. Recuerden los test de seroprevalencia, la provincia de Soria liderando este índice que supera el 14%, un 5% en el territorio nacional, un 7,5% en el conjunto de Castilla y León y Soria, líder en este índice con más allá del 14% y nos preguntamos por qué se produjo esta incidencia, por qué el coronavirus se ha instalado y se instaló sobre todo en los meses de marzo y abril con tanta fuerza en la provincia de Soria. Queremos resolver alguna de estas incógnitas y es bueno hacerlo con instituciones que se dedican a estudiar el porqué, las causas de la propagación del coronavirus. Uno de ellos es Kido Dynamic, hablamos con su director, ¿qué tal? Ignacio Barrios, muy buenas tardes, noches. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Decía que es importante echar la vista atrás a este pasado tan reciente que todavía es presente porque todavía está entre nosotros el virus y tomar la medida a las causas, a los motivos y por qué en el caso de Soria se ha presentado con tanta virulencia el virus, ¿no? Más que nada para, de cara a un futuro, tomar nota, ¿no? Sí, efectivamente. Hay ocasiones en las que situaciones como esta que son totalmente excepcionales, tanto las autoridades como las personas, sobre todo en el día a día, se encuentran sin respuesta, ¿no? En muchos casos a por qué ocurren las cosas de la manera en la que están ocurriendo. En este caso, como bien mencionabas, un índice de cero prevalencia tan elevado en Soria sin ser, o en este caso siendo, la provincia menos poblada de España con una densidad de población muy baja, relativamente lejos de grandes núcleos poblacionales a más de dos horas por autopista de Madrid, a más de tres horas de Barcelona, ¿no? Digamos que llamaba la atención esa incidencia y precisamente nosotros, en nuestro caso, cuando empezamos a trabajar con el PSIC, lo que más nos llamó la atención fue precisamente ese caso de Soria, de cómo se había producido una explosión tan elevada en el número de contagios. Sí, aquí en Soria lideramos el gasto en lotería de Navidad y también en incidencia del coronavirus, o en cero prevalencia, ¿no? Está el estudio realizado con el Instituto de Física Interdisciplinar y Sistema Complejo, el CSIC, y Kido Dynamic, que es la empresa que dirige Ignacio Barrios, y ve una relación entre la movilidad entre Soria y Madrid, también hace referencia a otras provincias, obviamente, no solo a Soria, esa movilidad previa a, digamos, el estallido del coronavirus, cuando ya se hace presente de esta manera tan decisiva, esas semanas previas al estado de alarma. Sí, eso es. Lo que comprobamos en este caso durante el estudio, en colaboración con el Instituto de Física y Sistemas Complejos de Palma de Mallorca, perteneciendo al CSIC, fue la incidencia que esa movilidad entre las distintas provincias españolas relacionadas con Madrid tenía y comparado con dos variables, ¿no? En este caso, no solamente los viajes, sino también la presencia, tanto en un sentido como en otro, es decir, gente de otras provincias que pasaron por Madrid y gente de Madrid que pasó por otras provincias durante las dos semanas anteriores al estado de alarma. Entonces, con esos datos y con los datos relativos al comienzo, digamos, de los casos de contagio en estas provincias periféricas, entender si realmente existía una correlación, si existía un efecto que pudiésemos correlacionar con esa movilidad. Efectivamente, cuando se cruzan y cuando se observan los casos, hay un patrón muy claro que muestra que hay una incidencia mayor en aquellas provincias que habían sufrido un intercambio de gente más elevado con la provincia de Madrid. No solamente madrileños que han podido visitar durante los fines de semana anteriores al estado de alarma esas provincias, sino también y de manera muy acusada personas residentes en estas provincias que han ido a Madrid, ya sea por razones laborales, durante los días entre semana o durante el fin de semana, que también es un fenómeno bastante llamativo. Mucha gente residente en Soria, por ejemplo, que va al fin de semana, supongo, por cuestiones, bueno, visitar familiares o cuestiones comerciales a pasar el fin de semana a Madrid. Era un patrón bastante marcado, bastante peculiar y efectivamente, cuando empezamos a rascar un poquito en cuanto a los datos, descubrimos que existía, que había un efecto detrás de esa movilidad que explicaba de manera bastante clara la incidencia de los casos en estas provincias. Para que tengan perspectivas, pues en esas semanas de principios de marzo visitan Soria unos 6.000 residentes en Madrid, pero también el trasvase va a la inversa, son 5.200 residentes de Soria, los que también viajan a Madrid, luego vuelven, etcétera, etcétera. La gente se estará preguntando, Ignacio, esta serie de datos, ¿cómo se registran? Nosotros trabajamos en este caso con datos de telefonía móvil, son datos que quedan registrados a nivel de la red del operador móvil, a nivel de las antenas, son datos que son muy ricos y lo estamos usando prácticamente continuo, es decir, al día generamos entre 200 y 400 puntos distintos, digamos 400 puntos de datos que permiten tener una trazabilidad bastante a los métodos de seguimiento. La ventaja que tiene la utilización de estos datos móviles es que, por un lado, digamos, tienen una penetración dentro de la población muy alta, es decir, los tres grandes operadores en España tienen cada uno de ellos un tercio de la población, estamos hablando de 14, 15 millones de usuarios en cada caso, al ser datos tan masivos y, digamos, tener un volumen tan grande, es necesario tratarlo con técnicas especiales relacionadas con Big Data, inteligencia artificial, lo que hace que, digamos, por defecto, se agrega esa información, se obtienen datos agregados para evitar en un momento determinado que se puede identificar de manera individual a un usuario. Entonces, estos datos agregados, como bien mencionas, al final, lo que se acaban dando, lo que acabamos proporcionando son esos grandes números, esas grandes cifras, pero nunca llegamos al detalle de qué está haciendo una persona individual, es decir, es una tecnología que no permite, en cualquier caso, llevar a cabo una trazabilidad individualizada por cuestiones, por un lado, por cuestiones legales, por otro lado, por cuestiones operativas y, finalmente, porque lo que perseguimos es tener esa visión de conjunto, tener esa visión de grandes cifras de qué está ocurriendo en cuanto a movilidad y no realmente tener información respecto a una persona. Entonces, digamos que las ventajas son múltiples y el nivel de detalle que se alcanza y el nivel de información que podemos obtener es muy alto. Sí, porque en esta serie de estudios también luego entra el debate que se da en los últimos tiempos sobre el nivel de control al que se somete a la población o al que las administraciones nos someten con la geolocalización, con el tema ahora de los rastreos del coronavirus para mantener a raya al propio virus. ¿Siempre hay ese debate entre lo legal? En este caso, como bien dices, no se ha tenido en cuenta aspectos individuales, que no se ha hecho un seguimiento de una persona. No, efectivamente. Al final, nosotros, inicialmente, el primer paso es que los datos que recibimos por parte de los operadores móviles son datos anonimizados. Es decir, nosotros como empresa, en ningún caso recibimos ni nombre, ni teléfono móvil, ni dirección, ni correo electrónico de ningún usuario, es simplemente un identificador que está anonimizado, que no está relacionado con ninguna persona. Y a partir de ahí, lo que llevamos a cabo es un análisis estadístico. Lo que generamos son, digamos, de manera simplificada, mapas de calor, mapas de presencia de la gente. Lógicamente, si encontramos que uno de esos identificadores estaba en una antena en Madrid por la mañana y estaba en otra antena en Soria por la tarde, la teletransportación, ¿no? Como solemos decir nosotros, todavía no se ha inventado, lo cual es que lo más probable es que esa persona haya viajado de Madrid a Soria. Y al final eso, digamos, cae dentro de una estadística, se obtienen una serie de parámetros, una serie de números, una serie de resultados, que se interpretan de una manera en conjunto, no se interpreta de una manera individualizada. Y eso lo que permite, precisamente, es, en ese sentido, verificar no solamente esa movilidad, cuánta gente ha ido de Soria a Madrid o de Madrid a Soria, sino, por ejemplo, una segunda fase que estamos llevando ahora a cabo en este estudio y que tiene que ver con analizar si hubo un trasvase neto de personas las semanas anteriores al confinamiento, al estado de alarma. Es uno de los grandes debates que se están teniendo, tanto a nivel de Castilla-La Mancha o a nivel de Castilla y León, por el incremento de las recetas médicas que se han registrado dentro del sistema sanitario. Es un estudio que hemos iniciado ahora y llevará todavía algunas semanas, llegará a alguna conclusión. También comentar que desde nuestro punto de vista y lo que nos dicen los datos es que no se produjo en las semanas anteriores a ese estado de alarma ese flujo masivo de madrileños que en algunos casos y en algunos medios resaltaron diciendo que había miles de madrileños que habían huido de Madrid. Realmente no se registró, es decir, no aparecen en los datos como que realmente hubo ese flujo masivo. Es posible que sí que haya habido durante los días anteriores un flujo neto positivo de Madrid hacia afuera, pero en los datos no es algo que resalte especialmente. Lo que sí que vemos es que la población de Soria crece, para una población de 89.000 habitantes, digamos que entre semana acoge a 108.000 personas, el fin de semana 116.000 con tanto tránsito. Además también hay una serie de sorianos, obviamente, que también viajan fuera, que vuelven y en toda esa movilidad se explica el viaje también del virus. Sí, efectivamente. Es decir, yo de momento aquí en España supongo la situación es la misma. Yo soy madrileño en este caso, aunque llevo muchos años viviendo fuera de España, ahora mismo he presidido en Suiza. Yo nunca he visto al virus coger el autobús o coger el metro. Es decir, el virus viaja con nosotros. Y viaja con nosotros significa que en el momento en que nosotros nos movemos, en el momento en el que nos desplazamos, si estamos infectados el virus va con nosotros. Entonces cualquier medida que tomemos de higiene, de distancia social, lógicamente va a reducir la posible o la potencial incidencia de un contagio. Sí que es cierto que la movilidad, como bien mencionabas, es inevitable. Es decir, Soria aumenta, digamos, tiene ese rango de más o menos 20% de la población durante la semana, tanto en positivo como en negativo, ya sea de trabajadores, sanitarios, gente que reside en otra provincia y trabaja en Soria. La última encuesta de población activa creo que mencionaban que el 50% de los trabajadores vivían en una provincia distinta de la que trabajaban. Es decir, la movilidad es nuestro día a día. Prácticamente desde que nos levantamos por la mañana toda nuestra actividad está ligada a la movilidad y eso hace que desde su punto de vista tengamos que ser conscientes del riesgo que implica, sobre todo ahora que en el caso de distintas regiones en España se empieza a entrar en fase 2, en fase 3, concienciar a la gente, concienciar a la población del riesgo que existe en el momento que se tengan síntomas porque esta situación se puede volver a repetir. No simplemente por el hecho de que Madrid pueda ser el foco, el foco puede estar en cualquier sitio, pero dada la configuración en este caso de la red de comunicaciones en España, Madrid actúa como fuente y como sumidero. Es decir, cualquier contagio que se produzca o cualquier rebrote en cualquier zona de España en cuestión de días va a llegar a Madrid y en cuestión de otros pocos días va a llegar al resto de la península. Esa es la realidad. También se corre el riesgo, más bien a través de redes sociales, lo hemos estado viendo, ha habido momentos en los que se ha puesto mucho el foco en Madrid casi como origen del virus o la llegada del virus. A España también como propagación hay cierto riesgo en estas etapas, en esta serie de episodios tan traumáticos como los que hemos vivido, que se criminalice a determinadas regiones de España, a los madrileños. Yo creo que es más de forma exclusiva a través de redes sociales y en determinados ámbitos, que igual se dan ese tipo de manifestaciones. Pero bueno, hay que decir que las cosas a veces ocurren por la movilidad, fruto de la movilidad y ahora mismo, por ejemplo, también estamos deseando que una vez se supere esta situación, pues que vengan los madrileños a hacer turismo, que venga la gente de fuera. Este tipo de estudios tienen que servir para alertar, pero no para dividir. Por supuesto. Y también es una cuestión. Nosotros, por ejemplo, también estamos trabajando de manera muy cercana con el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo en distintos ámbitos. Dentro del análisis del flujo de turistas, el turismo representa un porcentaje muy elevado de la generación de riqueza en nuestro país, por encima del 12%. En esas circunstancias, pretender que no se lleve a cabo ningún tipo de actividad turística. Es bastante poco realista. Es decir, esa actividad turística se va a tener que seguir produciendo. Esa actividad turística hay que seguir promoviéndola. Y desde el punto de vista interno, desde el punto de vista de las distintas comunidades autónomas, de las distintas regiones, precisamente ahora que la visita o la presencia de turistas extranjeros va a caer a cero, esa es la realidad. Es decir, posiblemente los turistas extranjeros vamos a tardar mucho tiempo en alcanzar esos 80 millones de turistas que se alcanzaron el año pasado. Es más importante que nunca promover el turismo nacional. Es más importante que nunca tener en cuenta que el intercambio de esta gente y la visita a las distintas regiones y a las distintas provincias de España es fundamental. Y de una manera o de otra, los mayores flujos se van a producir de las zonas que están más pobladas. Es decir, al final Madrid es una región con 6 millones de habitantes aproximadamente. Son 6 millones de potenciales turistas para cualquier región de España. Entonces, en ese sentido, yo creo que hay que ser consciente de los riesgos y de los peligros que una situación de desescalada tiene, aprender la lección y tener las herramientas suficientes para reducir y mitigar los riesgos de cara a futuro y tener un sistema de monitoreamiento y utilizar la tecnología en este caso para evitar situaciones de riesgo, evitar situaciones en las que se puedan producir nuevos brotes, pero al mismo tiempo fomentar en este caso, porque yo creo que es muy importante fomentar ese turismo y dejar de lado, como tú mencionabas, cuestiones bastante alarmistas. He llegado a leer titulares, a raíz de nuestro estudio, que el 76% de las muertes eran culpa de los madrileños. Dicen, por favor, todas las muertes del coronavirus son culpa del virus. Es decir, no hay ningún otro responsable detrás que no sea el propio virus. En este caso, la movilidad, y no solamente de los madrileños, sino del resto de ciudadanos, es lo que ha potenciado la expansión de ese virus. Y a partir de ahí, las conclusiones de otro tipo, nosotros no entramos y vamos a juzgar otro tipo de interpretaciones. El estudio es muy claro en ese sentido. Y a partir de ahí, nuestra colaboración con todas las autoridades para ayudar a lo que podamos, tanto a entender como a mitigar los posibles riesgos a futuro. Pues sin duda, con mucha calma hay que también interpretar estos datos y usarlos, utilizarlos para el futuro de forma positiva, también para entender qué ha pasado, de dónde venimos y dónde estamos. Ignacio Barrios, director de Kido Dynamic, muchísimas gracias por atendernos y por arrojar algo más de luz en toda esta cuestión. Muchísimas gracias a vosotros. Un placer. Buenas tardes. Un abrazo. Nosotros lo vamos a dejar aquí, ya lo saben, pues con este estudio que ponía sobre la mesa, pues una de las causas de la incidencia con la que se ha mostrado el virus en la provincia de Soria y es esa movilidad geográfica con Madrid. Lo vamos a dejar aquí. Damos paso a nuestra compañera Sara Martín y su 8 Magazine. Cuídense mucho. Cuídense.